El hombre que está aquí sentado Es uno de los tipos más buscados por la policía Y por los servicios de inteligencia De las grandes potencias del mundo España también lo buscaba ¿Su delito? Ser el último miembro de una estirpe Que ha sembrado una epidemia hoy en día Incurable en cualquier sociedad avanzada ¿Su condena? La castración física Más como gesto simbólico que como solución El virus que transmite Está totalmente descontrolado desde hace décadas ¿Su nombre y apellido? Alfonso Mindundi Lo de Mindundi no es un apodo Es el apellido De sus antepasados viene el gran mal Que acecha nuestros tiempos La foto que están viendo Corresponde al primer Mindundi Del que tenemos constancia gráfica Se llamaba José Mindundi Era el tatarabuelo de Alfonso Y tenía un único objetivo Fecundar mujeres Su objetivo no era novedoso en los Mindundi Desde hacía siglos Los hombres de la familia habían viajado por todos los rincones del planeta Y habían esparcido su semilla ¿Pero cómo pudieron viajar por todo el mundo? Según parece eran granjeros de profesión Poseían tierras Y fueron los primeros en comercializar lo que hoy llamamos fuet Los Mindundi eran de Vic Provincia de Barcelona Y ya se sabe En Vic hay muchos cerdos Y algunos incluso son animales Los primeros Mindundi Y todos los que siguieron después Tuvieron cientos de hijos Y nunca se preocuparon por ellos Sentían más cariño por los cerdos Y lo que empezó siendo una familia rara Se convirtió en una plaga En una actitud vital En una seña de identidad En un problema a escala mundial Y es que Por mucho que se haya capturado a Alfonso Mindundi A día de hoy ya hay poco que hacer El mundo está lleno de... Todos ellos lo son Lo viven Lo sufren Pero tal vez lo primero que deberíamos hacer Es buscar la definición correcta Yo no soy muy partidario De sentar cátedra sobre estas cosas Hay una vida que es impepinable El mundo está lleno de Mindundis Luego te contarán la leyenda De que había un tipo que se llamaba así de apellido Y que era un bragueta dinámica Total Que creó una epidemia incontrolable Yo que sé Es bonito pero no sé si es verdad Tal vez la pregunta que hay que hacerse Antes que nada es si un Mindundi nace o se hace Puede que todos nazcamos normales Y acabemos Mindundis según el contexto social O la época que nos ha tocado vivir Pero también es verdad que puede verse como algo genético La ciencia no ha investigado lo suficiente el tema Lo que sí que creo que es bastante evidente Es que se puede llegar a ser Mindundi por dos vías distintas Tengo 30 años Soy licenciada en Periodismo Máster en Periodismo Escrito Máster en Comunicación Interna Tengo pareja Pero todavía vivo con mis padres No me pueden dependizar Me apunté al cansteins del reality Y ya A ver para qué coño quería yo una carrera Existe esa dualidad Por un lado está El fracasado que tiene estudios Talento, ideas Pero no tiene contactos Manda currículums Nadie le responde Es un fracasado en el sentido De que es incapaz de dar a conocer su talento Y luego está todo lo contrario La escoria intelectual El tipo que llega al éxito sin tener talento Y puede llegar a tener notoriedad social Soy tertuliano Puedo hablarte de cualquier cosa De todo Y voy a parecer convincente Gente que no aporta nada a la sociedad Pero están allí Cobran bien Ocupan el lugar de trabajo de otra persona Una persona cualificada Que está en casa sin futuro comiéndose los mocos Que yo no ocupo el lugar de nadie Que te quede clarito Que yo no soy una presentadora de esas Que yo no estoy aquí para hacer informativos ¿Sabes? Que yo soy showwoman, chaval Y estas dos también Este es el panorama No hay más donde rascar La realidad es dura y jodida Mírame a mí Respondiendo a tus preguntas Como si fuera una eminencia Y la realidad Es que trabajo de panadero Un trabajo muy digno Pero bueno Estudié filosofía Doy clases de ética En una academia para adultos Solo tengo un alumno Es mi primo Le hago un descuento del 50% Una vida dura la mía Solo puedo daros las gracias Por esta oportunidad de opinar Y de poder comer un plato caliente Una vez al día Estoy harto de comer solo pan Bueno, eso de comerse El día que me paguéis Espero que sea pronto Sin lugar a dudas Estamos ante un hombre íntegro Juan Ripoll Ha hablado bastante Pero una imagen Vale más que mil palabras ¿Se imaginan una imagen De Mindundi Más ilustrativa que esta? Gracias, Juan Te queremos por lo mucho Que nos aportas En comparación Con lo que recibes Pero no nos desviemos De nuestro tema En resumen Se puede llegar a ser Mindundi De dos maneras Por ser un cretino O por ser un gafe A continuación Les vamos a contar Distintas historias Y ustedes podrán juzgar Si son cretinos o gafes O ambas cosas a la vez Bien, ya estamos grabando Ya estamos Bueno, a ver Que yo no tengo todo el día, eh Bueno, a ver Mi nombre es Johnny Gunn Soy guionista y director de cine Soy un director de cine Soy un artista Soy un genio Y los genios no tenemos tiempo Lo tenemos que dedicar para crear Jim Gunn ha sorprendido A la comunidad cinematográfica mundial Con el estreno de su primera película La manzana que se enamoró De un tulipán Un film de 40 horas Que consiste en un plano fijo Y mudo de una manzana Johnny ha conseguido Con su debut Que el cine de Andy Warhol Sea considerado puro entretenimiento Para que puedan meterse En el mundo Y la estética de Johnny Les dejamos con unos instantes de su film Como la película es lo que ven Aprovechamos para avisar al espectador De que si tiene que ir al lavabo Este es el mejor momento Si no tiene pis Y es usted un valiente Que quiere seguir mirando Le recomendamos Que haga una lista mental De las personas que detesta E imagine como le gustaría Que murieran En caso de estar de buen rollo Con una gran mayoría De la sociedad Le recomendamos Que eche una cabezadita O algo mejor Si tiene la suerte De estar al lado De su pareja No estaría mal Que echaran un polvete Y animaran su más que previsible Triste vida sexual Si están al lado De una persona Que no es su pareja Y está consciente No le hagan ascos a la experiencia Sublime Estoy convencido que hoy en día En el mundo del cine No hay nadie Como yo Bueno, a lo mejor Un par de directores más Que tengan esa capacidad expresiva Y esa origen y edad Que tengo yo Es un cine nuevo Un cine arriesgado Un cine orgánico Que habla de tú a tú Con el espectador Que le interroga Sobre sus dudas El cine narrativo ha muerto ¿Qué es esto de contar una historia? Es que me parece una mierda De concesión artística Para gustar al público Una película Debe transmitir emociones Sentimientos Es un proceso emotivo Contar una historia Es un chantaje al artista Es hacer algo Para entretener a los cuatro imbéciles Que no entienden nada La manzana Que se enamoró de un tulipán Pues eso Me gusta poner títulos descriptivos Es la forma de no engañar al espectador Es una obra maestra Es asombrosa Ya la he visto tres veces Y la primera vez Lo hice de golpe Sin parar 40 horas seguidas Fue una explosión de sensaciones Me puse a escribir la crítica Para la revista en la que trabajo Y parecía que levitaba Estaba emocionada Me parece una mierda de mucho cuidado Y además seguro que está subvencionada La película costó un millón de euros Es la cinta más barata Que yo he producido en mi vida Y bueno La hicimos en régimen de coproducción Contamos con varios países Por supuesto España Estuvimos también con Francia Con Reino Unido Con Bélgica Holanda Finlandia Suiza Y quisimos contar con el hermanamiento De Latinoamérica Y tuvimos a México Argentina Y por supuesto Alemania Recibimos subvención De todos los países Y también del fondo Del fondo euro Imágenes de la Unión Europea Por supuesto de la Generalitat Catalana De hecho La mitad de la subvención Proviene de Cataluña Solo tuvimos que hacer Un pequeño cambio en el guión Bueno No en el guión Porque Johnny trabaja sin guión Hice un cambio sustancial En el enfoque Para recibir las ayudas Hicimos que la manzana Fuese catalana ¿Costó un millón de euros Una película Que consiste en un plano fijo De una manzana? Puro arte Rodamos con el dinero justo Pero vamos Hay que tener en cuenta Que es que es difícil Llegar a la perfección En mi caso lo conseguí Gracias a mi genialidad Pero es que hay directores Que con el presupuesto Que yo he tenido Es que serían incapaces De hacer un corto En mi caso tenía muy claro Que yo no quería trabajar Con actores Son tan prepotentes Tantes subnormales Imagínate Unos tipejos Que para ser felices Se tienen que meter En la piel de otra persona Es que es lamentable Si algo he decidido Con esta nueva película Será la primera De muchas que tengo en mente Es hacer un cine frutal Las frutas son una clara exposición De lo que es la vida Y me parecen Una parábola perfecta De la sociedad Su teoría del cine frutal Merece un estudio De 500 páginas Una tesis doctoral Es que es una revolución En toda regla Siempre se dice Que los actores Deben ser muy orgánicos Es que nunca he entendido Lo que significa eso En cambio En una fruta Sí Que veo el elemento orgánico No fue nada fácil Dar con la manzana perfecta La producción fue de un millón de euros Pero vamos Que el dinero fue bien invertido Lo digo Porque habrá gente Que empezará a decir Que no gastamos el dinero Del presupuesto En tonterías Ellos que saben La actuación de la manzana Se merece un comentario aparte Fue injusto Que en el festival de Cannes Se dara el premio A la mejor interpretación Bueno En Cannes La manzana No ganó el premio Pues porque no sabían Que premio darle Si el premio A la mejor interpretación femenina O a la mejor interpretación masculina Pero desde luego Fue una verdadera injusticia Pues no sé si quiero hablar De los premios De Cannes Nos fue bien pero Es que fue una injusticia Que la manzana No ganó nada Vamos a ver La manzana La Femenino Pues premio A la mejor interpretación femenina Además fíjate Nos deberían de haber dado Un premio especial Al mejor casting Me acuerdo que producción Compró mil kilos de manzanas Y yo Hice una entrevista asustiva A cada una de ellas Fue un trabajo Muy cansado y agotador Pero mucho mejor Que trabajar con actores Que los casting solo quieren parecer guay Y es que son un coñazo Me acuerdo que yo llegaba por las mañanas Hablaba con las manzanas Las miraba Las mimaba Fue un trabajo difícil para mí Se trataba de elegir A la mejor manzana Pero lo conseguí Tengo bueno Nunca más comeré manzanas Pero Cannes es un festival sabio Lo de la interpretación Fue un error Pero todo lo demás Una decisión acertada Y revolucionaria Ganamos la palma de oro El premio al mejor director Y un premio especial técnico Johnny está bastante enfadado Porque no nos dieron el premio A la mejor interpretación Y un premio especial técnico Pero bueno Yo creo que debemos darnos por satisfechos Pues no sé si quiero hablar de Cannes La verdad que se portaron mal Con nosotros en el palmaris Gracias por la palma De todas formas Pero No lo merecíamos Las cosas como son El premio al mejor director Pues estaba yo ¿Cómo se lo iban a dar las cosas? Pues de público Bueno pues de público No hemos ido muy bien Pero Esto es lo que pasa siempre Un poco con el cine de calidad La sociedad está contaminada Viven dentro de su propia ceguera Ahora yo te voy a decir una cosa Y es que Ellos se lo pierden Que la película fuera vista De tan poca gente Me dejó perpleja Es que en mi revista Lo comentamos todo Un artículo de 10 páginas Y Fuimos muy eligiosos La película lo merecía Bueno Según cifras del ministerio Habrán pasado por taquilla Unas 300 personas Aproximadamente Pero Nosotros no hemos hecho esta película Para gustar Nosotros hemos hecho esta película Para hacer historia Para salir a las enciclopedias Sí Yo fui uno de los 300 gilipollas Que fue a ver la película Y mi vida ha cambiado por completo Desde aquel día No como Estoy triste Y tengo ganas de llorar Desde hace dos semanas Que voy al psicólogo Estoy Estoy muy jodido Maldita película Fui al juzgado A denunciar al productor Y a los directores La legislación No está muy clara al respecto Pero tengo la esperanza De que me devuelvan El precio de la entrada Yo no hago cine Para el público O para mí Es que si los demás No están a mi altura Es que yo no puedo hacer más Lo realmente maravilloso Y novedoso De la manzana Que se enamoró De un tulipán Es su significado Es que Nunca Algo tan minimalista Había llegado Tan lejos Todos somos una manzana Todos nos enamoramos De un tulipán Esa manzana Que sufre Que ve pasar la vida Que se asquea Que se aburre Es que ve que el tulipán No llega No puede acercarse a él Lo que cuento es revolucionario Esto es un canto A la diferencia La manzana Tiene el camino Trazado en la vida Se lo han impuesto Es una manzana Y acabará siendo comida Y solo se puede rodear de manzanas En cambio ella Se enamora de un tulipán Es que ella rompe esquemas Lo malo es que No lo sabe el tulipán Es un necio La mejor escena Fue muy difícil de grabar Y sí Salió Salió muy cara Pero John imaginó así la película Y había que complacerle Este es un momento clave Fundamental Allí empecé a llorar Es el momento cumbre De la manzana Que se enamoró de un tulipán El clímax La escena que da todo el sentido A la película Unas manos amenazadoras Que pueden acabar con todo Te da un vuelco el corazón Es que esto es la fragilidad De la vida Esas manos Pueden acabar con la manzana Si coge la manzana Se la come Y se acabó todo La vida La esperanza de conocer al tulipán La verdad es que este momento Está lleno de suspense Bueno, esta película Es puro cine de género Yo creo que ni mejor Hitchcock Nos habría congojado De esta manera Hice un casting de manos Vinieron unas 500 personas Es que no me gustó nadie Al final las manos que salen Son las mías Es la exigencia del trabajo Bien hecho No llegué a ver esa escena culminante Me pasé un buen rato Con las manos cubriéndome la cara ¿Sobre el próximo proyecto? Sí, sí Ya hemos pedido Un par de subvenciones Y bueno Queremos volver a trabajar En régimen de coproducción Porque nos ha estado dando Muy buenos resultados El próximo proyecto Será una historia Densa No me interesa Hacer una película De 40 horas Creo que estoy preparado Para contarlo todo En hora y media Será una historia emocionante Aún no tengo el título Lo que sí que sé Es que el protagonista Será un plátano Un plátano Que vive en una nevera Y tiene graves problemas emocionales Le cuesta relacionarse Con los demás plátanos Se siente distinto a ellos Sus sueños Vivir en Hawái En un cocotero Pero es un plátano Esto es una reflexión Sobre la transesoridad En el fondo El coco Está encerrado En el cuerpo de un plátano Es una historia terrible Es que es terrible Luego por otro lado Habrá más personajes En esta nueva producción Habrá un yogur Que vive también en la nevera Y es como una especie de consejero Como un psicólogo para él Luego habrá una cebolla Muy hija de puta Me gustaría acercarme a un estilo Estoy deseando verla ¿Sabes lo que más rabia me da? Que le van a dar coba Y va a hacer muchas películas más Y películas que no va a ver nadie Porque no nos engañemos No van a pasar a la historia Por mucho que los modernos quieran No se convertirá en un clásico Ni en algo por el estilo Me dan ganas de llorar Porque yo tengo un hermano Que no ha tenido Que no ha tenido las mismas oportunidades Que Johnny Gunn Por cierto Vaya nombre tiene el capullo este Parece el nombre artístico De una estrella del porno Mi hermano ha escrito un guión Sencillo Divertido Puede que sin grandes pretensiones Pero nada zafio y vulgar Y a él nadie le da coba Pensé en no realizar esta entrevista Depende de cómo digan las cosas Van a ser interpretadas Como si tuviera rabia Ciertos cineastas A ver No quiero que parezca Que soy ni un envidioso Ni un criticón Yo solo quiero contar mi historia Mi verdad Bueno la envidia Es el deporte nacional Yo no me preocupo en absoluto Por lo que se pueda decir Quien vale vale Quien no vale no vale No hay que darle más vueltas Desde pequeño Siempre me ha gustado el cine Soy un loco cinéfilo Un loco del cine clásico Mira Me he visto Todas las películas De Billy Wilder De Howard Hawks Las grandes películas de la historia Vi que aquello me gustaba Y cuando llegó el momento De decidir Que quería hacer con mi vida Pues pensé en matricularme En una escuela de cine Una de las dos Que hay en este país Una buena escuela Mi sorpresa fue ver Que aquello no me lo podía permitir La escuela costaba Cinco mil euros al año Y eran cuatro cursos Total Que haciendo cuentas Hablando con mis padres Vimos que era imposible Yo estudié en la escuela de cine De Barcelona La verdad que mi familia Me ayudó en todo Acarreó con los gastos Mi familia me apoyó Bueno Y me apoya Pero es que no podían pagármelo Mi casa Hay la mala costumbre de comer ¿Sabes? Y era o el cine O comer En la escuela En la escuela encuentras a gente como tú Una misma sensibilidad Cierta manera de ver las cosas Los de siempre Los que le pueden pagar el caprichito al niño A ver No me deprimí Quise seguir pues Por mi propio camino A ver Yo soy de los que piensa Que el talento importa Así que había que seguir Estudié otra cosa en la universidad pública Y pues bueno Decidí que el cine sería mi hobby Lo voy a intentar por esos otros caminos Así que escribí un guión en mi tiempo libre La verdad que en la escuela No aprendes mucho Hacía los ejercicios que me pedían Y poco más Lo importante era Conocer gente Hacer contactos Yo me acuerdo que salía en mi tiempo libre A beber Hacer amistad Poníamos anuncios Para aspirantes a actrices No las queríamos beneficiar No fracasábamos en nuestro empeño Johnny Gunn es un tipo lamentable Y es poca cosa en la cama Su nombre artístico es Johnny Gunn Pero de Gunn no tiene nada Pues terminé el guión Lo registré Y empecé a mandarlo a productoras Intentando pues un poco Contratar con gente Que pudiera interesarle El guión se titulaba Imbécil ocasional Es pues una comida sencilla Intentando rehuir un poco De cualquier elemento zafio Me dio la sensación Que escribir algo sencillo Gracioso Sin pretensiones Sería una buena forma De entrar a la industria Bueno Pues han pasado dos años Y nadie me ha respondido A ver A lo mejor es que soy muy malo Pero creo que la realidad Es que nadie ha leído mi guión A nadie le interesa realizarlo Pero no es porque No les interesa la historia No Es que no soy nadie No me dan opciones No se lo leen Lo bueno de la escuela Es que te da visibilidad Eres fulanito de tal Que ha estudiado allí Bueno a ver A mi en mi caso No me hacía falta Porque si no hubiera estudiado Hubiera llegado a Cannes Igualmente El talento es el talento Si me molesté Fue Por hacer algo Es que sería muy desagradable Hacer una obra maestra Con 18 años Y sin formación Quise parecer normal A ver Ahora tengo un plan B Es mi última bala He decidido pues Hacer un falso documental Escribir una historia de ficción Pero contarla como si fuera un documental La haré con mis propios medios Y pues luego intentaré darle difusión Ir a las productoras Que han ninguneado mi guión Y les daré el DVD Si no consigo nada Pues pues mira Lo dejaré Lo mejor de la escuela Es el proyecto final Que es hacer tu propio corto En mi caso fue dirigirlo Montarlo Hice la iluminación Hice un corto de 5 minutos Un plano fijo negro Que se oía mala aposta Una mujer que lloraba A mis profesores les encantó Me pusieron una matricula de honor Y luego lo movíos por festivales Y lo demás es historia Bueno, leyenda Porque lo mío es leyenda Viva del cine mundial Farsantes No me atrevería a utilizar esa palabra A mí me parece que sí Pero no sé A ver, es que hacer cine Que aburra a la gente Que en el fondo No cuentan demasiado Pero que solo pretenden Provocar e irritar A mí A mí no me parece el camino La gente es estúpida Es que mi objetivo Es que es reírme de ellos A la cara Yo tengo una cosa clara Y es que hay que respetar Al público A ver, sí que es verdad Que no tienes que darle Lo que el público quiere Sino que debes darle Lo que tú quieras Pero es que debes pensar en él Yo pienso en mí Pensar un minuto En alguien que no sea yo Me parece un error Yo soy Johnny Gunn Tú no En fin Es una pena Pero te diré una cosa Lo de mi amiga de infancia Julia Es más jodido Eso sí que me parece una mierda Julia Ruy Pérez 30 años Licenciada en Periodismo Máster en Periodismo Escrito Y máster en Comunicación Interna Trabaja como periodista En uno de los periódicos Más prestigiosos del país Y en breve publicará En formato libro Una serie de entrevistas A figuras de la vida pública Todo lo que he dicho anteriormente Podría ser verdad Pero por desgracia No lo es La vida es sueño Y los sueños sueños son El caso de Julia Es paradigmático De los tiempos Que nos toca vivir Tiene formación suficiente Pero no hay manera De colocarse Tengo 30 años Soy licenciada en Periodismo Máster en Periodismo Escrito Máster en Comunicación Interna Tengo pareja Pero todavía vivo con mis padres No me puedo independizar El apoyo familiar Es fundamental Estoy harto de tenerla en casa Mi señora y yo Tuvimos a Julia Y a su hermano Santi Y de muy jóvenes Apenas tuvimos juventud Porque teníamos poco dinero Y vivíamos con estrecheces Ahora que podríamos estar Más tranquilos La niña no encuentra trabajo Y no se marcha de casa No podemos tener vida privada Con la niña siempre en casa Y ahora además Se trae al novio Si antes no teníamos intimidad Ahora menos No debería decirlo Pero mi mujer es muy fogosa Y con la niña y el novio Se corta Me da la sensación De que sus padres Tienen una vida sexual Más activa que nosotros A Julia nunca le apetece Y no solo eso Es que el novio Se ha metido en casa Y come Como si no hubiera mañana Se zampa las croquetas De mi mujer De tres en tres Son una familia encantadora Sana Y hacen sentir Uno más de la familia Estoy hasta los cojones de él El día menos pensado Se lo digo Pero me sabe mal Porque no quiero deprimir A la nena Treinta años Una carrera Dos másters Sin independizarse Todos son quebraderos De cabeza En cambio su hermano Nunca nos ha dado problemas Sabe espabilarse Prefiero no hablar De mi hermano Santi ¿Santi? Bueno, no le va mal Gracias a él Conocí a Julia Solo por eso Sería feo Que hiciese algún comentario negativo No sabía que mi novio Conociera a mi hermano Santi Antes que a mí Lo conocí Porque en esa época Necesitaba una cosa que él tenía Vende droga Santi tiene muy buena imagen De sus padres Porque gana dinero Pero ellos creen Que lo gana trabajando En el supermercado Haciendo horas extras Es un jodido camello Y mira que siempre pensamos Que Santi nos daría problemas Y mira tú por dónde La que nos los da Es la niña Tan empollona Tantas matrículas de honor ¿De qué le han servido? Es fundamental En los momentos difíciles Sentirse apoyado Por la familia Sentir que te comprenden Que te quieren Si no El afectado Podría caer en aquello De sentirse oveja negra El apestado Mi hermana siempre ha querido ir de lista Pero bueno A ella se le ha ido Muchos estudios y tal Pero que están dependizados soy yo Mi historia es común y corriente Terminé la carrera de periodismo con nota Y me puse a hacer las prácticas En una radio local Cuando se me acabó la beca Me ofrecieron quedarme allí A trabajar los fines de semana Tenía 22 años Todo parecía encarrilado Me pagaban 300 euros Trabajaba sábados y domingos Y durante la semana Me apunté a un máster En periodismo escrito Así seguía con mi formación A mí la idea del primer máster Ya no me gustó Demasiados estudios Luego no te quieren en los trabajos Te ven demasiado listo Lo hice porque lo podía combinar Trabajaba y estudiaba Hizo el máster Porque se lo pagamos su madre y yo Tendríamos que habernos negado En cambio a mí nunca me han pagado nada Terminé el máster Y pensaba que iba a salirme Un buen empleo en un periódico Pero no me salió nada Así que seguí trabajando En la radio local Hasta que me echaron No podían pagar mi sueldo Porque los ingresos publicitarios Habían bajado mucho Cuando la echaron Se puso muy triste Fue un punto de inflexión negativo Y él inició su obsesión No Cuando la echaron No tardó un tiempo en obsesionarse Cuando te sientes vulnerable Te aferras a cualquier cosa Es peligroso Porque eso puede producir obsesiones Yo habría preferido Que se hubiera obsesionado por el sexo Luego vino el segundo máster Nosotros le dijimos Que no se lo íbamos a pagar Entendí la postura de mis padres Ya tenía una carrera y un máster Pero a mí me habían dicho Que el mundo de la comunicación empresarial Era un filón Que buscaban a gente preparada Para ponerles de directores de comunicación En medianas empresas Así que todo el dinero que tenía De la radio local Lo invertí en un máster En comunicación interna Pero no me sirvió de nada Yo se lo dejo muy claro Julia, no estudies más Que luego te costará encontrar trabajo Que los sitios No quieren a gente tan formada Hubo una época En la que no existía para ella Tuvimos una crisis Estaba acostumbrado A ser ninguneado a nivel sexual Pero ahora ya me sentía El hombre invisible La obsesión es muy mala Cuando yo estaba estudiando filosofía Me obsesioné por una chica La seguía a todas partes De día, de noche Le enviaba poemas Le regalaba flores Al final acabé en la cárcel Durante un tiempo Decían que la acosaba Que sabrán ellos Pero bueno No hay mal que por bien no venga En la cárcel Aprendí el oficio de panadero Así que la obsesión No fue mala del todo Me ha permitido ganarme la vida La gente dice que me obsesioné Pero yo creo que no Que hice lo que tenía que hacer Se volvió loca Desde pequeña ha sido un poco rara Pero esto último Nos dejó a todos descolocados Me desbordó Y me sentí muy solo Tuve que consolar mucho a Pulido Era el novio de mi amiga Le tengo afecto No sabes como me consolo Hacía meses que no me consolaban así La culpa fue nuestra Le pusimos un ultimátum No sé Sencillamente empecé a mandar currículums Me apunté a todas las oficinas de empleo que encontré A Infojobs y demás portales de internet Empecé a mandar currículums a todas las empresas que conocía La cosa empezó a desmadrarse cuando Julia decidió comprar billetes en compañías low cost para ir a otras ciudades Yo pensaba que teníamos otra crisis Pensaba que tenía un amante Me encargué de consolar de nuevo a Pulido Pero no Lo que hacía era ir a otras ciudades para dejar el currículum en tantas empresas como podía Los sábados llegaba allí a primera hora de la mañana Y le repartía el currículum que previamente se había enviado por internet Y el domingo empapelaba las puertas de las empresas Era algo compulsivo Se ha gastado todo el dinero que le quedaba en imprimir currículums 4.000 euros en copias La entrevista fue corta Tiene una carrera Dos máster Para vender bragas no queremos a alguien tan cualificado Preferimos contratar a gente ignorante para poderlo manipular Es nuestra filosofía empresarial Y no nos va nada mal Somos la empresa número dos en ventas en todo el país Se lo había dicho, que no estudiara tanto Que luego no la querrían en ningún sitio No me di por vencida Se me acabó el dinero para viajar y para imprimir currículums Pero seguí mandándolos por internet Me levantaba cada día a las 8 de la mañana para enviarlos Y paraba a las 2 para comer Y luego a las 3 de la tarde seguía hasta las 12 de la noche De lunes a domingo no le veía el pelo Me acostumbré a consolar a Pulido De hecho me enamoraba de Cindy Es tan atenta, tan apasionada Para Julia lo único importante son sus currículums Estoy loquita por él, que puedo decir Siempre me han gustado los fracasados No los puedo criticar No hacía mucho caso a Pulido Mi objetivo principal era conseguir una entrevista laboral Y llegó el gran éxito El récord Guinness Paparruchas El gobierno de nuestro país y yo como presidente Estamos muy orgullosos de que nuestra ciudadana Julia Ruy Pérez Entre en el récord Guinness Me siento muy satisfecha Ya ves tú, no le veo ningún mérito Entrar en un récord Guinness Por enviar muchos currículums por internet Que ninguna empresa te llame Ni te conceda ninguna entrevista Es un éxito innegable para nuestro país Una clara muestra de liderazgo De nuevo quiero expresar en mi nombre Y en el de mi gobierno Nuestra gratitud por el trabajo Excelentemente bien hecho por Julia Ruy Pérez Cuando me notificaron el récord Guinness Había mandado 75.312 currículum por internet Y no había recibido ni una sola contestación Son currículums mandados a partir de la entrevista de trabajo En los grandes almacenes Cuando me dieron el premio Había mandado como unos 300 más Y ahora iré por los 78.000 y pico Con Encarny y su madre hemos tomado una decisión Tenemos dinero ahorrado Es un dinero que guardábamos para viajar en nuestra vejet Pero da igual Hemos decidido montar una empresa ficticia Como testaferros Contrataremos a un actor Para que haga de director de recursos humanos Le hará una entrevista a la niña Y la contratará de administrativa Me han contratado para actuar en una cosa muy rara Pero lo que ocurrió el actor está fatal Yo encantado de interpretar un papel Durante ocho horas diarias Es un gran reto para un actor como yo Que soy del método Además como necesito meterme en la vida del personaje Es una gran oportunidad Y el sueldo no está mal Hemos visitado ya algunos locales Nos sale caro Pero preferimos gastarnos pasta Que nuestra hija encuentre trabajo Aunque la contratemos nosotros Y así se independizará Se irá de casa y nos dejará vivir Es que estamos ya muy hartos Si así se va nosotros pagamos encantados Siempre se ha dicho que la familia Es el apoyo principal de la gente Pues perfecto Nosotros lo haremos así ¿Sobre mi futuro? Soy optimista Tarde o temprano me van a llamar Así que voy a seguir echando currículums He pasado por malos momentos Pero que me dieran el récord Guinness Me animó muchísimo Salí en los medios Gente importante habló de mí Voy a salir de esta Y por mí misma Porque yo sé que lo voy a conseguir todo Gracias al sudor de mi frente Cuando tengo alguna duda sobre mis capacidades Me leo el artículo elogioso Que me dedicó el columnista Ricardo Merecido Es un ídolo para mí Me animó muchísimo Voy a salir de esta Estoy segura Una Quijote sin Sancho Julia Ruy Pérez es una heroína de nuestros tiempos Una chica valiente Lista e idealista Que se ha erigido en un ejemplo paradigmático De todo lo que nos ha tocado vivir Julia es la adaptación al siglo XXI De la historia de Don Quijote Una licenciada en periodismo Y con dos másters también relacionados con temas de comunicación Que pelea con los molinos de viento de hoy en día Pelea por encontrar empleo en un país sin trabajo La buena de Julia ha entrado en el Guinness de los récords Mandando más de 70.000 currículums Sin encontrar respuesta alguna Desde la franqueza que me caracteriza Solo le puedo decir una cosa a la buena de Julia Don Quijote sin Sancho No era nadie Rodeate de gente con sentido común Que te pueda dar un buen consejo El mío es Cuando te llamen para una entrevista Y el responsable de recursos humanos sea un hombre Deja ver un poco de escote y de pierna Bla, 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 bla Me da pereza terminar el artículo Me llamaréis previsible, machista y de todo Paso Ya está Por hoy me he ganado las habichuelas Lo que acabo de leeros Es un artículo de opinión de Ricardo Merecido Publicado en la retaguardia Ricardo ha sido uno de los columnistas más originales Feroces y poco ortodoxos que ha dado nuestro periodismo Es un ejemplo para todos La comunicación sin él es otra cosa Un auténtico líder de masas Fue siempre un estudiante mediocre De esos que no saben hacer la oco en un canuto Pero ojo, sacaba malas notas Pero de tonto no tenían un pelo Tenía otras virtudes He sido opinador durante una década Líder de opinión en prensa, radio y televisión La definición que más me gusta es la de tertuliano Un tipo que participa en debates y da su opinión Y mi opinión marca tendencia Es para muchos algo increíble Que un tipo con un altavoz pueda marcar tendencia Cambio para mí es algo muy simple Siempre he tenido en cuenta algo que me dijo mi profesora de la escuela Lo he seguido al pie de la letra La gente por sí sola piensa Pero cuando va en manada son estúpidas La masa tonta Yo solo he sido un tipo que se ha digerido a las masas Yo nunca he dicho que la masa fuera tonta Creo que con los medios que tenemos hoy en día Podemos llegar a la estupidización de la sociedad Pero eso es otra cosa Empecé de opinador por pura casualidad Yo vivía en un pueblo pequeñito Y no me dedicaba ni a la radio ni a nada de esto Pero un buen día hubo un problema más en el pueblo Un problema más con la compañía de aguas Y le escribí una carta al director del periódico La Retaguardia Fue un texto muy irónico Corrosivo Y les gustó Fue una cuestión de suerte Al parecer en el periódico había una vacante Mi texto les impresionó Y me llamaron para hacer una prueba Le gustó por aquel entonces que yo fuera poco ortodoxo Y me cogieron Es una historia preciosa Deje que le diga una cosa Los periodistas o terzulianos Dígalo como quiera Tienen una habilidad gigantesca Para crear leyendas Ricardo era un estudiante mediocre Listo Pero con calificaciones terribles Que se fue a cultivar la tierra Y allí se habría quedado Si no fuera porque su tío Era muy amigo del director del periódico La Retaguardia Lo metieron allí Y él hizo el resto Sabe moverse muy bien Mi amigo Ricardo Trabajaba en Casa de la Bernarda Recogiendo nabos Pero era un tipo muy inteligente Lo difícil en esta profesión es entrar Y luego se trata de hacer lo que dijo Graucho Marx El secreto de la vida Es la honestidad y el juego limpio Si puedes simular esto lo has conseguido Básicamente Un tertuliano debe ser como un actor Pensar como es tu personaje Y ya está Así lo hice yo Nunca habló de política No le interesaba lo más mínimo Le gustaban las chavalas En eso sí que era listo Cuenta la leyenda que se acostó Con todas las del pueblo Cuando no le quedaban más Decidió prosperar Mi ideología política No me haga reír Le diría El marxismo Pero el de Graucho Marx Que es el único vigente Estos son mis principios Si no les gustan tengo otros Pues básicamente a esto me he dedicado Era un bragueta dinámica De mucho cuidado Entré a trabajar a la retaguardia Escribiendo un artículo diario De opinión al día Eran artículos sobre política Pero Pero la verdad es que decía Lo que se me ocurría La chorrada más grande Que se me venía a la mente Yo la escribía Que el político tal Tenía litosis Y que el gobierno Debería crear Un ministerio De sanidad bucal Por poner un ejemplo Yo me reía de todo Es un clarísimo referente intelectual Un gran ideólogo Y una persona comprometida Con su país Para que un país funcione Hacen falta personas Con unos fuertes ideales Y Ricardo Merecido Es una persona que Desde los medios de comunicación Ha sido un referente moral Moral no sé Pero guarreté mucho Y luego llegó la vorágine El convertirse en un líder de opinión El número uno ¿Cómo lo hice? La clave está Que no te importe demasiado Yo escribía mi artículo diario En el periódico Y ya me aburría El periódico formaba parte De un grupo de comunicación Me pidieron que fuera a la radio Radio 33 Para la tertulia matinal Fui allí E iba contestando Sobre lo que me preguntaban Y como era hábil al contestar Pues... Pues me llamaron Estaba en todas partes De la noche a la mañana Estaba trabajando en todos los lados El artículo diario En el periódico La tertulia matinal De Radio 33 Pero es que luego me llamaron De la COPE De la SER De Intereconomía De Telecinco Cada día estaba en dos o tres programas De lunes a sábado A ver Yo soy tertuliano Es una profesión como cualquier otra Unos fabrican coches Y yo fabrico opiniones Puedo hablarte de cualquier cosa Política nacional Internacional Literatura Ecología Economía Gastronomía Teatro Física cuántica La prima de riesgo Sexo tántrico Bricolaje Teatro Esgrima Contaminación Televisión Cualquier cosa que me preguntes Porque me pagan por ello Es un fenómeno Luego llegaron las editoriales Mi nombre era mediático Y yo era popular Me pidieron que escribiera un libro Sobre la situación del país Leí el libro con mucho detenimiento Es uno de mis textos de cabecera De hecho lo tengo en la mesilla de noche Fue pan comido Escribir un libro no es tan difícil Hay que rellenar unas 90 páginas Al ser posible Con novedades Y luego pones unas fotos Yo no sabría decirte nada Ni quiero insinuar nada de negros Pero su ritmo es Enviablado Mi referente era César Vidal Si César Vidal puede escribir Tres o cuatro libros al año Colaborar en prensa escrita Presentar y dirigir un programa De radio Diario Yo también podría Si me llega el nuevo libro de Ricardo Lo dejo todo y me empongo a leerlo Sé que siempre me va a aportar algo Pero un día hace poco Empezó mi ocaso Fue casi sin pretenderlo Estaba en los pasillos De una cadena de televisión Estaba esperando para entrar en un programa Recuerdo que estaba acabando Mi artículo diario para el periódico Y la vi pasar La chica más maravillosa Que había visto en mi vida El bragueta dinámica Se enterneció Entré a plato Empezamos a hablar De lo que siempre hablamos De lo mal que va el país De economía Y pronuncié las palabras prohibidas Para un tertuliano Fue un duro golpe para mí Confiábamos en él No lo esperábamos Dije no lo sé No recuerdo muy bien Sobre qué me iban preguntando Pero dije no lo sé Fue el inicio del fin En el vocabulario de un tertuliano Las únicas palabras que no se pueden decir Son no lo sé Pierde toda credibilidad Decidí dejarlo Sinceramente fue una liberación Gané más dinero del que podía gastarme Y estaba harto de hacer el gilipollas ¿Cómo voy a saber de todo? Nadie sabe de todo La gente se lo traga Pensé que era una broma de Ricardo Habíamos seguido su programa a rajatabla La verdad es que nos quedamos huérfanos Sin ningún referente Durante un tiempo hubo una gran polémica Sobre mi marcha de los medios Pero tuve un último golpe de suerte Una importante editorial me ofreció Una buena suma de dinero Por escribir mis memorias Y por opinar por última vez Acepté Pero dije lo que pensaba Pero esta vez de verdad Que hasta los mediocres Pueden llegar a presidentes del gobierno Que mi trabajo era una absoluta estafa Que con mis sueldos se podían pagar a diez periodistas Y que yo estaba usurpando el trabajo de gente más cualificada Y me quedé tan ancho Gané un pastizal Y ahora vivo retirado Y enamorado de la chica Más maravillosa del mundo Que no me pide la opinión sobre nada El amor es maravilloso Sobre todo cuando te corresponde Pero por favor No me haga opinar más Por favor En la vida he dicho todo lo que tenía que decir Y más Podría estar callado el resto de mi vida Y todo por amor Ay el amor Que bonito es el amor El amor Ese sentimiento único Intransferible Esas primeras miradas furtivas Ese primer beso nervioso Ese dejar de ser tú Para convertirte en nosotros Esas primeras niñas sin importancia Aunque a la larga la tengan Ese carácter que no es como imaginaste Ese sexo rutinario Que sigue siendo breve y decepcionante Con algún que otro orgasmo fingido Y finalmente Ese prefiero volver a ser yo Que ser nosotros No se engañen La principal causa del desamor Es el amor El amor mal vivido Y es que las relaciones Son como los platos de una cubertería Tarde o temprano Se rompen Sin todos esos ingredientes Los cantautores estarían En la cola del pan Y es que el amor Es como la lotería Hay pocas probabilidades de ganar Pero si no juegas Seguro que no ganas nunca Me llamo Benifacio Rivas Tengo 29 años Soy físico inventor Soy súper dotado ¿Súper dotado dónde? Aunque no en la parte del cuerpo Que a mí me gustaría El cerebro es un órgano Muy sobrevalorado Tengo un buen trabajo Tengo un buen sueldo Sin embargo Hay un hueco Que necesito llenar Me siento vacío Y es que sí Lo reconozco Soy un mindundi del amor El mindundi del amor Tiene un serio Y grave problema Se enamora siempre De la persona equivocada Siento que he nacido En la época equivocada Lo que he hecho desde pequeño Y es algo que con los años No ha cambiado Ya desde pequeño Me di cuenta de que De que no existo Para las chicas de mi edad Es muy simple No existo No me ven Estoy en la calle En la facultad Ellas no me ven Solamente se me acercan Las ancianas Para decirme eso de Pero qué niño más guapo Seguro que hay una chica A la que le haces sufrir El que sufro soy yo Mi público Son las jubiladas De aquí viene mi pasión Por los inventos Mi objetivo es Inventar una máquina del tiempo Para trasladarme Unas décadas más atrás Cuando las ancianas De hoy en día Pues eran unos pibonazos Lo de mi hermano Es incomprensible Vale No es Brad Pitt Pero tampoco es un yogur caducado Supongo que es demasiado tímido Y siempre escoge Las chicas equivocadas El problema de esto Es que el amor No se escoge Aparece Es un drama Enamorarse De la persona equivocada En mi adolescencia Era como los demás Estaba locamente enamorado De Elena Riquelme Era la chica más guapa Del instituto Un pibón De todos los chicos Que éramos Casi todos queríamos Lo mismo Acostarnos con ella Y el caso es que Ella fue bastante solidaria Y comprensiva Con las demandas masculinas Se acostó con 27 De los 30 Con dos no porque eran gays Y yo Pues bueno El que hacía 30 Conmigo no se acostó Porque no se percató De que existía Los hombres van a lo que van Yo en una época pasada Era muy abierta Quería experimentar Lo hice y me di cuenta Que los hombres Por definición Son bastante decepcionantes Una se imagina Un hotel de 5 estrellas Y luego no pasa De una pensión Con derecho a desayuno Además Si una chica guapa Es muy cansado Los hombres tendrán Sus virtudes Se ha dicho de paso Que yo no he sabido encontrar Pero discretos no son Si vas por la calle Te desnudan con la mirada Tal vez mi defecto Es que soy muy discreto Que no se me nota el interés Los hombres y los perros Tienen algo en común Que los dos babean Aunque sean situaciones Muy diferentes Mi hermano es un hombre Babea como todos ¿Bonifacio qué? ¿Quién es? Que venía a mi clase No me suena de nada Y eso que allí Conocía a muchos Le escribía poemas Y se los mandaba a casa Anónimos Luego después me enteré De que ella pensaba Que se los escribía A otro chico Así que mi esfuerzo Lo disfruto otro ¿Qué no soporto en los hombres? La cursilería Había un chico Que me mandaba poemas Un tal César Tienes que ver Qué poemas tan feos Yo tuve una adolescencia normal Conocía chicos Los primeros besos Ya sabe En cambio Bonifacio Se pasaba el día Embobado en casa Construyendo una estúpida Máquina del tiempo No sé Imagino que sería Un humanista Compulsivo Un pajillero inventor La masturbación No me gusta el sexo de autor Prefiero el trabajo en equipo Aunque claro Que si eres el suplente del equipo Pues bueno Pues tienes que entrenar Si aspiras a jugar Aunque sea los últimos minutos del partido Otro error que cometemos Es confundir sexo con amor A mí el sexo siempre me ha gustado Y a quién no Además siempre he pensado Que el sexo está muy relacionado Con el humor Yo me he acostado Con tíos muy serios Que en el único sitio Donde me han hecho reír Es en la cama Lo asumí tarde Me costaba aceptar Que era invisible Incluso fui demasiado bueno Porque siendo invisible Podría haber metido mano En alguna ocasión Pero vamos Que tuve que tomar una decisión Sucumbir a mi target A mi público natural ¿Has visto el graduado? Aquello fue terrible Conocí a Margarita Échale unos 10 años Más que a la señora Robinson Era una mujer muy atrevida Para su edad Murió hace un par de años Y me dejó parte de su herencia Yo fui al funeral No quería ser descortés Sus nietos son incluso mayores que yo ¿Yo qué sabía? Se conservaba muy bien Nuestros padres se enteraron Y no le han hablado nunca más De hecho No han querido ser entrevistados Por la vergüenza Que les da la situación Repudian a Bonifacio Creen que es un enfermo sexual Le pagaron la carrera En la otra punta del país En la universidad Que quedara más lejos de casa En la universidad El problema de mi invisibilidad Con las chicas Siguió igual Pero bueno Hubo un pequeño cambio Me convertí también En un chico clines Traduciendo al lenguaje coloquial Un pagafantas El eterno amigo Que es percibido como un castrado Hay una cosa Que siempre me ha fascinado Un comentario Que muchas chicas dicen siempre Pues La verdad es que Bonifacio y yo Fuimos muy buenos amigos En la facultad Para mí Él era como una amiga La mejor amiga del mundo Alguien en quien confiar Lo quería mucho Pero no de esa forma Como se quieren a las parejas No me ponía Y luego está su amiga Ángeles Lo utilizaba Era su perrito faldero Él iba detrás de ella La frase es Atención Presta atención Ojalá Tony fuera como tú Pon Tony Juan Carlos Manuel Ramón Da igual Pero eso sí Ojalá fuera como tú Es que Ojalá Tony Mi novio de entonces Hubiera sido como Bonifacio Porque es que Él es atento Simpático Sabe escuchar Ojalá fuera como tú Coño Pues quédate con el original No te quedes con la copia Que lo tienes aquí delante Es una persona maravillosa Es un muy buen tío Muy bueno Luego está la segunda frase típica Eres demasiado bueno para mí Yo que soy El sobrino de Gandhi Además Bonifacio Tiene un gran sentido del humor Eso es muy bueno en un hombre Hemos llegado al tópico Del sentido del humor A las mujeres les gustan Los hombres divertidos ¿Puedo decir una cosa? Ja Claro que nos gustan Los hombres divertidos Con la cara de George Clooney El humor es una actitud Una máscara Una forma de tapar O relativizar Los propios sentimientos Ah Si eres un tío guapo Y seguro de ti mismo No necesitas ser gracioso Ahora si eres un tío invisible Y galán de ancianas Necesitas otros recursos Los hombres vulnerables me gusta Se nota que lo pasan mal Que están incómodos Pero luego hacen teatro Para quedar como machos Bonifacio es auténtico En este aspecto Por fin dejó de construir Una máquina del tiempo Y se centró en salir Y hacer amistades Estaba tan gracioso En la discoteca Tan patoso Pero no fue de fiesta Donde la conocí Seguía siendo invisible Para las chicas de mi edad Pero mi profesora de cálculos Enamoró de mí Tenía 35 años más que yo Se llamaba Ramona Rompió el matrimonio De mis padres No sé qué coño Le vio mi madre Yo ni me había dado cuenta De su existencia Y eso que íbamos juntos A la misma clase Lo de acostarse Por segunda vez Con una mujer mayor Mató a mis padres No en el sentido literal Pero a nuestro padre Lo tuvieron que ingresar En el hospital Una larga temporada A mí Ramona No me gustaba demasiado Intenté disuadirla Pero sentía un amor Muy fogoso hacia mí Mi madre Se volvió loca Una señora de su edad Y se comportaba Como una adolescente Descuidó las clases De la facultad A su familia Se obsesionó con Bonifacio Bueno, mi padre se enteró Y la echó de casa Y también la despidieron De la universidad Las pasé putas Ramona había perdido el juicio Me acosaba por todas partes Bueno, eso sí Me hacía sentir especial Hasta que encontró A otro chico más joven ¡Qué barbaridad! ¿Fue a buscarle A una guardería o qué? Me dejó por otro más joven Me lo dijo su hija Eva Que era compañera de la facultad Amiga, me gustaba Era gracioso Me armé de valor Y la invité a salir Una cita romántica Fuimos a Hamburger King Fue romántico Fue extraño Hicimos el amor Esa misma noche Fue mi mejor polvo Duró dos minutos Para durar sin correr Me tengo una estrategia Pienso en la alineación De mi equipo de fútbol Me acosté con él Para intentar entender Lo que sentía mi madre Pero al ver lo decepcionante Que fue Me di cuenta De que mi padre Debía ser peor Sea lo que sea Dejé a Bonifacio Fue bonito mientras duro Yo creo que la excusa De decir que es invisible No sirve Se trata de buscar A la persona adecuada A menudo nos empeñamos En gustar a la persona equivocada Ya les he contado mi historia ¿Verdad? La de que acabé en la cárcel Me encerré en casa Durante un tiempo Quería trabajar en algo Nuevo Un invento nuevo Ya no era la máquina del tiempo Era algo nuevo Novedoso Sí Son unas gafas No es que mi problema de misión Haya empeorado Ni nada de eso Son unas gafas Para ver a gente invisible Como yo He descubierto que somos Un submundo Y que somos mucho más De los que yo creía En mi caso Busco chicas invisibles A partir de ahora No me las quitaré nunca Os digo una cosa Si todos los chicos Y chicas invisibles Formáramos un partido Ganaríamos las elecciones Por mayoría absoluta Tú Que eres un líder Tú Que siempre has tenido Un cerebro privilegiado A ti Que tu opinión Ha contado siempre Tú Solo tú Puedes ayudarnos Hazte político Te estamos esperando Y me apunté al tinglado La política necesita personas Con un fuerte componente moral Estamos aquí Para dar un servicio Al ciudadano Nuestra conducta Debe ser ejemplar La política Es un tema complejo Y es que El sentido de la política Que es solucionar los problemas Y gestionar la vida pública Ha desaparecido Hoy en día La política es un negocio Lleno de mediocres Mi profesión ¿Me estás preguntando ¿Cuál es mi profesión? Es una cuestión ética Un político Debe ser una persona Lista Inteligente Preocupada por los problemas Y con capacidad Para solucionar estos problemas Visto desde este punto de vista Es importante Que las personas Más preparadas En los distintos campos Sea economía Periodismo Pensadores Las personas más brillantes Del país Deberían dar un paso al frente Necesitamos líderes No personas mediocres Sin oficio ni beneficio Me dedico a la política Es mi profesión Mejor dicho Soy un artista Creo en el arte De la política Woody Allen dijo Que En la vocación Del político de carrera Es hacer de cada solución Un problema Y tienes razón Si solucionaran Todos los problemas ¿A qué se dedicarían después? Pero insisto El problema es la mediocridad El perfil bajo De nuestros representantes Mi vocación política Nació por casualidad Yo debía de tener Unos 20 años Y la verdad Que estaba un poco Perdida en mi vida Trabajaba de humorista Pero hacía monólogos En las verbenas De los pueblos Y había trabajado En algún pub Pero la verdad Que no me sentía realizada Y un día Iba por la calle andando Y me encontré con un tipo Que estaba repartiendo Publicidad a un nuevo partido El PAN Partido Antitético Nacional Y la verdad Que estaba tan desesperada Que decidí presentarme allí Para ver si necesitarían Alguna animadora Para amenizar sus mítines O alguna showwoman Así que me presenté allí Y me encontré a un tipo Que se iba a presentar A las elecciones generales Que era bastante joven Me pareció brillante Muy divertida El PAN era un partido político Con un programa muy endeble Si reclutábamos a una cómica Podíamos llegar muy lejos Los cómicos Saben darle la vuelta A las situaciones Saben raíces de ellas Con Victoria Podíamos llegar muy lejos Me quedé de piedra Había ido ofreciendo Mi trabajo como humorista Y me estaban ofreciendo Un cargo en el partido Yo que en mi vida Había votado Ni tenía ninguna preferencia A nivel ideológico De hecho me parecían Todos una pandilla De ladrones Así que si no puedes ganarles Por lo menos únete a ellos Decidí entrar en el partido Le ofrecí el cargo De presidenta De las juventudes del partido Y con un propósito Introducirse En un target muy concreto La gente joven Está desencantada Con la política Pues bien Ahora tenemos una cómica Que no solo irá a los bares Y se lo pasará bien Con la gente joven Sino que además Vendrá nuestro partido Y todo ello con risas Te ofrecen un sueldo fijo Al mes Y qué les dices Que no Si como humorista No tenía ni para pagarme La gasolina El problema de la sociedad Actual es que Hay una absoluta Falta de principios Hay quien te compra Y tú te vendes Es una transacción comercial Venimos a la política cómica Una mujer que iba a contar Nuestro ideario A través de monólogos Ahora solo nos faltaba El programa Yo podía escribirme Los guiones Pero De política No tenía ni idea Que éramos de derechas De izquierdas Que éramos Unos mamarrachos Tuvimos Bueno Tuve yo la idea del siglo Contratar A un editor De libros de autoayuda Para que redactar Nuestro programa político No es mala jugada Se trata de manipular A las masas La masa está deprimida Y los partidos tradicionales No dan respuestas Ni soluciones Surge Un partido populista El PAN El partido de la autoayuda Y del humor Un mensaje sencillo Y que cala hondo Pero como muestras Tu política Como puedes aplicarla Para que la gente Te siga Yo soy de un pueblo Pequeñito De unos 500 habitantes Pues ya está Que se presente A la alcaldía De su pueblo Testamos a los ciudadanos De allí Y si vence Aplicaba nuestro programa Era una locura Pero en este país Las locuras funcionan Nuestro partido Tenía tres ejes fundamentales El primero era Que intentaríamos Solucionar los problemas Pero que no podíamos Prometer nada A la gente le gusta La sinceridad Que no le prometan El oro y el moro El segundo era Que no estaban Nuestros planes robar Pero tampoco Podíamos prometerlo Me hizo gracia Por lo descarado Del asunto Y la tercera idea Era un chiste Pero funcionó Íbamos a construir En el pueblo Un follódromo municipal La gente no iba A la biblioteca Y leer estaba pasada De moda Así que decidimos Reconvertir la biblioteca En un follódromo municipal Regalando condones Y con mucha bebida Para que los más tímidos Se atrevieran Estaba soltera Y Paco no se animaba Con la ayuda Del follódromo Por fin se me declaró Los voté por necesidad Ganamos de calle El primer sorprendido Fui yo Eso nos abrió La puerta De todo el país Me convertí De la noche a la mañana En alcaldesa del pueblo Paco me pidió En matrimonio Tenían mi voto Para siempre En la alcaldía Descubrí Algo más adictivo Que el tabaco Las comisiones Por obra realizada Eso sí que es Nuestra vergüenza nacional Y ningún partido Propone cambiarlo La alcaldesa O sea yo Se lleva una comisión Por cada obra realizada La prosperidad Llegó al pueblo De la noche a la mañana Se construía de todo Había que modernizar el pueblo El follódromo Había ido bien Y había que hacer otra cosa Así que se me ocurrió Una gran idea Yo no quería Pero si a ella le parecía bien Total Le había dado mucho al partido Había que homenajear A la profesión de humorista Y en este país La verdad es que No hay ningún museo De estas características Así que se me ocurrió La buena idea De hacer un museo Del monologuista Me parecía bien El humor salva nuestras vidas Lo del museo del humor Al final me pareció bien Pero su segundo invento La quemó No fue una buena idea Pero bueno Ahora ya está Me equivoqué Lo siento Pero no puedo prometer Que no lo vuelva a hacer Me pareció raro Pero al principio Lo aplaudí Un museo sin arte Se construyó un edificio De ocho plantas Donde se iba a albergar Un museo de arte Sin cuadros Sin escultura Nada de nada Fue un chiste desafortunado Y puso mi carrera política Contra las cuerdas El partido estaba lejos de ganar Pero podíamos conseguir Ser jefes de la oposición Lo medité mucho Había que tomar una decisión A Nuño le costó decírmelo Y sé que lo pasó mal Cesaba de mi puesto de alcaldesa Y me presentaba Presidenta De la Diputación Provincial Allí mi mensaje De autoayuda y de humor No estaría quemado Y sonaría novedoso Fue doloroso Pero tuve que hacerlo Y fue una buena decisión En las elecciones generales Quedé segundo Y me transformé En jefe de la oposición Les voté Su visión de la ciudadanía Me gustaba Estuve unos meses sin trabajar Sin cargo Pero al final Conseguí el puesto De presidenta En la Diputación Era un cargo estratégico Podíamos hacer mucho Nuestra provincia Estaba deprimida No teníamos nada Y si en Madrid Y en Barcelona Tenían cosas ¿Por qué nosotros no? No íbamos a ser menos Victoria es un amante De la igualdad radical Todos los territorios Deben tener el mismo servicio Así se garantiza la igualdad Me propuse modernizar la provincia Convertirla en ejemplo De prosperidad Decidimos construir un aeropuerto Los ejemplos precedentes No hicieron mella en su empeño Un puerto de mercancías Daba igual que su provincia No limitara con el mar Eso no lo entendí Pero me gusta dejar autonomía A mis compañeros Para que tomen decisiones Y extender los follódromos públicos Por toda la provincia Éxito garantizado Soy muy feliz Por la cartera de servicios Que hemos creado Mejor no hablar De la deuda que se ha generado Se ha gastado Lo que no se tenía A mí lo que me gusta De verdad Es ayudar a la gente A la gente Que lo necesita de verdad En la diputación Me dijeron Que contratara gente De mi confianza Como tengo mucha Con mi hermano Mi padre Mi primo Y un amigo Decidí contratarlos a ellos Porque son gente De mi confianza Me siento muy orgullosa De haberlo hecho Y sé que los ciudadanos Lo entendieron Puesto que era gente De mi confianza Yo hubiera hecho lo mismo ¿Y quién no? Aquí la gente No es ciudadana Es súbdita Pero no se han enterado Fue un éxito constante Mi oposición fue cómica Contratamos a guionistas Y cómicos Para que escribieran Las réplicas Al presidente del gobierno Y aquí estoy Soy el presidente De la democracia Con mayor apoyo popular Fui muy feliz Con su éxito Lloré como un bebé Lo habíamos conseguido El gusanillo De la actuación Me ha tocado bien hondo Cuando acabe esta legislatura No pienso presentarme A la reelección Y dejaré todos Mis cargos públicos Como tengo un buen nivel De inglés Tengo un precontrato Con Las Vegas Para actuar como monologista Y eso sí que me hace feliz Mi futuro Creo que el del cualquier político No me interesa Estar en primera línea De la política No me interesa Presentarme a primarias Para ser secretaria general Del partido Ni tampoco Tengo la vocación suficiente Para ser candidata A la presidencia del gobierno Demasiado lío Cuando deje mi puesto De presidenta De la diputación Mi deseo Es ir a las listas Como diputada Primero para el parlamento regional Y luego al congreso Y cuando ya sea mayor Para ir al parlamento europeo Creo que habré hecho Un buen servicio a mi país Puedo parecer un tipo muy pesado Pero es que lo pienso de verdad Sin auténticos líderes No llegaremos a ninguna parte Gente preparada Con un concepto ético Muy profundo Inteligentes Cultos Y disfrutar de mi tiempo de ocio La política quita mucho tiempo Poder leer un buen libro Les voté porque era una chica del pueblo Como las memorias de Belén Esteban Alguien como tú O ver mi película preferida Dirty Dancing Alguien del pueblo Y lo que más me relaja Ver un buen reality show Me gustan porque son un reflejo de la sociedad Si no fuera vergonzosa Me presentaría uno Ella no es vergonzosa No lo ha sido nunca Se llama Elena Lago Y es una estrella de la televisión nacional Y portada constante de la prensa del corazón Ganadora del concurso ¿Qué se puede hacer sin un graduado escolar? Un reality show Que consistía en en cerrar a diez incultos en un cuarto de baño Durante tres meses La pregunta que toca hacernos aquí es ¿Qué se puede hacer con una licenciatura? Hemos juntado a Elena Y a otra persona nacida en el mismo año que ella Conozcamos de primera mano sus historias Nací el 7 de febrero de 1986 Nací en Madrid el 7 de enero de 1986 El día después de Reyes Y bueno, ya empezamos mal Porque nunca he tenido un regalo de cumpleaños Siempre me han colado los de Navidad Tuve una infancia muy feliz Muy familiar Me gustaba estar todo el día en el bar de mi familia Porque estudiar no me molaba nada Vamos, me inventaba lo que fuera para ir al cole Nací en una familia modesta Con tres hermanos chicos Y éramos unos salvajes Y en mi casa no había mucho dinero Pero nunca faltaba un libro ¿Leer? ¡Qué aburrimiento! Mira, yo creo que puedo decir Que soy la única mujer en toda España Que no salió el libro entero Mira, que siguen esta puta vida Que ser mejor en algo Coño, destacar en algo Pues yo en eso no ¿Y qué quieres que te diga? Malo me he ido No sacaba malas notas Bueno, en algunas cosas peores Pero vamos, que no me costaba Y lo que más me gustaba era escribir Me pasaba la vida en casa escribiendo historias Y inventando cosas Y mi abuelo siempre me repetía Que me iba a terminar dedicando a algo relacionado con la escritura Y mira No se equivoco Me gusta ver la tele Y la ropa me vuelve loca Disfrazarme Ponerme la ropa de mi madre Maquillarme Descubrí pronto que me molaban los tíos Vamos, los hombres del bar acababan siempre con tortícolis ¿Sabes? Los de la farmacia al lado Nos pagaban Porque les aumentó la venta de antiinflamatorios Así que fíjate Llegado el momento Tuve que decidir qué bachillerato quería hacer Y bueno, al final decidí hacer el de letras puras Ya había ganado algún que otro concurso de redacción Y el concurso que organizaba Coca-Cola Bueno, vamos, que lo que más me gustaba era escribir Como nunca había estudiado una Pues llegó el momento de dejarlo La verdad Es que no me iba a servir de nada igualmente Y bueno, pues a mí es que me molaba mazo Trabajar en el bar de mis padres Además, allí habían chicos Yo les gustaba Ellos me gustaban a mí Vamos, chicos Que es que comían de mi mano Y es que Son tan simples y tan brutos Que no hace falta leer mucho Para ver cómo es un tipo, ¿sabes? Te ve ¿Quieres follarte? Y yo pues me ponía en su lugar Y los veía Y decidía cuál me interesaba más Cuando acabé el bachillerato Me matriculé en la carrera de comunicación audiovisual Yo quería trabajar en la televisión Detrás de las cámaras Escribiendo para algún programa Pues seguía currando en el bar Y allí pues Empecé a poner en práctica todo mi talento Mi padre me pagaba una miseria Pero la verdad pues que gracias a mis ejotes Pues me daban mazo propinas O sea, mazo en plan que Con eso me daba para ir todas las noches A la disco con la Jennifer Y allí conocí Al Jonathan Mi primer novio En la carrera ya lo vi, claro No me iba a hacer rica Pero bueno Por lo menos me iba a dedicar a lo que me gustaba Y por aquel entonces seguía escribiendo Relatos sobre todo Y empecé a escribir y a dirigir cortos Con un grupo de amigos Y ahí es donde conocí a mi novio Iker ¿El Jonathan me animó a presentarme al concurso? Cuando acabé la carrera Hice prácticas en la tele Y bueno Lo que yo quería era trabajar en un programa magazine O en un programa de humor actualidad Porque a mí lo que me gusta son los programas nocturnos norteamericanos Y bueno Mi sueño es que en la televisión española se haga más programas así De estos así con un monólogo de actualidad para empezar Y entrevista a gente interesante que hace cosas Películas, música, libros Y todo con humor, ¿no? Pero bueno La realidad es la realidad Y me contrataron en un reality show Me pagaban 300 euros ¿Qué se puede hacer sin un murado de escolar? ¿Así se llamaba el programa? Es que lo iban a echar en telepico ¿Sabes? Es que era mi oportunidad Vimos el anuncio en la tele Y es que buscaban a gente como yo Pasar en la tele, ¿sabes? Y mira, tío Estas y yo Teníamos un sueño, chaval Mi paseo por los reality shows empezó con este Recuerdo que estaba de campaña E intentaba acabar los mítines antes Justo para llegar a tiempo a las votaciones de expulsión Me parecía un programa lamentable Pero bueno, por algún sitio había que empezar Buah, les llamé Vinieron al bar Me hicieron un casting Mira, desde el minuto uno Supongo que me iban a coger Buscaban a tías buenas que dieran juego Vamos, tío Yo sé jugar, ¿sabes? Vamos, que se la preguntan a lo de la farmacia de al lado Porque no solo les aumentó la venta de antiinflamatorios, ¿sabes? Ahí lo dejo caer Vaya decepción Tanto estudiar para acabar trabajando en un programa Que se basaba en buscar chicos y chicas tontos Vamos, un documental de animales Que digo Algunos animales tienen más coeficiente intelectual que ellos Me gusta porque es un reflejo de la sociedad Es un espejo de los conciudadanos Y yo soy su líder A ver, se pueden tener pocos estudios Pero ser listo Yo me considero lista Vamos, a mí nunca nadie me ha engañado Era indecente El premio eran 70.000 euros para la persona más estúpida Fui la mejor Gané Si ya te lo he dicho antes Que hay que ser mejor en algo Se acabó la temporada del programa Y se acabó mi beca Pero bueno Tuve suerte porque conseguí meterme en un programa Un sub nocturno Que era lo que yo quería Y bueno, fue gracias a un amigo Mira Nunca había visto tanto dinero junto Era un programa diario para la séptima Y bueno Era todo lo que yo quería Tenía monólogos de humor Había entrevistas a gente interesante Música en directo Vamos Un sueño para mí 70.000 euros Y mucho más dinero que gané Porque mi teléfono no paró de sonar Vamos, mira Contraté a mi hermano como mi representante Vamos chicos Que a mi estilo le molaba mazo a la gente ¿Sabes? Se sentían así como súper reflejados conmigo Vamos Me llamaron para hacer bolos en discotecas ¿Cómo te quedas? Y vamos Que pude hacer lo que siempre quise desde pequeña Posar para una revista Los sueños no siempre se corresponden con la economía El trabajo me gustaba Pero como estaba empezando Era guionista junior Y me pagaban 700 euros al mes Mira, no tengo ni puta idea De cuánta pasta gané en aquella época Pero todo lo que ganaba me lo gastaba O sea, si te lo digo Mira, me dijeron Una casa de estas de 25 habitaciones Y 7 boates Vamos, ni que tuviéramos día rega colectiva Pero yo me la compré A ver Cuánta pasta yo Compartía piso con unas amigas Y mis padres me ayudaban económicamente Le compré una casa así A mis padres Cerramos el bar Y vamos Que mi madre se convirtió En mi peluquera Desde el primer día El programa fue Mal Me invitaron a un programa nocturno Cierto Pero me negué a ir Considero que un presidente No puede ir a un espacio de humor Creo que eso es una frivolidad Mi humor Solo en el congreso Cumplí mi sueño Trabajar Con Marta Palacios La presentadora más importante Del país Y vamos Que la tía me daba mucho morbo Porque Pues Escribiendo un libro Se había enrollado Con un negro Y yo pues La verdad es que nunca había estado con uno Y quería saber si era verdad Eso de la que La tienen tan grande ¿Sabes? La competencia Contra programó nuestro programa Y tuvimos que competir Contra Marta Palacio La reina del sensacionalismo Y en aquella época Era famosa Porque se había descubierto Que tenía un negro Que le escribían los libros Un escándalo Pero era la reina de la televisión Hacía entrevistas escabrosas Tocaba un montón de temas del corazón Y tenía un ser Increíble Y nosotros no Iba a ser su colaboradora estrella Cobraba 4.000 euros por programa ¿Cómo te quedas? No duramos nada Y no lo entiendo Porque el programa era divertido Ácido Cómicos buenísimos Y los invitados eran de lujo Pero nos vimos arrollados Por el tsunami En el programa hablábamos De mi relación con Renato El famoso futbolista del Real Madrid Pues ese Fuimos amantes Me quedé embarazada Y aborté Fue un momento Pues muy traumático Vamos, que ni la exclusiva De 50.000 euros Que cobré por unas fotos robadas En un yate Mi ánimo Fue un momento muy jodido Volví a casa de mis padres Y como el mercado televisivo está fatal Pues no he vuelto a encontrar trabajo como guionista Ahora trabajo en un core center La cadena me hizo un contrato de exclusividad durante 3 años Cobraba un millón de euros por año Mira, yo cada vez que veo mi cuenta corriente Y pienso en los que me decían que fuera al colegio Pues mira, no sé ellos a quién paran por la calle, ¿sabes? Vamos Lo de la televisión Es que no tiene explicación O sea, puedes pasarte Un año entero preparando un programa Pensando en el emisor En el receptor En el mensaje Y con todo eso Yo qué sé Aspiras a un 5 Un 10% de ser Ahora bien Ata a un tipo A la pata de una cama Y contrata a otro Para que le pongas supositorios Con eso tendrás como el 40% Así, con el culito en bomba Mira, la tele me la ha dado todo Hasta el amor Que me he enamorado Soy tan feliz por ellos Fue a primera vista Vino al programa a un debate Mira, yo es que me puse todo perraca Yo no lo podía evitar A la mierda, todo Un tipo listo Muy atractivo Alguien que le daba igual mi trayectoria Que le daba igual lo que yo pensara Mira, el cerebro está sobrevalorado A mí no me ha servido de nada Soy el hombre más feliz del mundo Ella hace sus programas Sus posados Gana su denerito Y no molesta a nadie Yo estoy en casa tranquilo Ahora estoy aprendiendo a cocinar No necesitamos más Es el hombre de mi vida La amo Somos mazo felices No me gusta salir en los medios Pero mañana me entrevistarán en su programa Luego venderemos la boda Nuestro primer niño La primera pelea El primer divorcio Todas esas cosas Iré al programa y ya está No quiero aparecer públicamente Quiero estar en la sombra Pues hay muchas maneras de convencer a una persona Ricardo lo sabe Si un día se casan yo quiero oficiar la boda Dos de las personas que yo más admiro en este país Son pareja El amor es imprevisible Y la audiencia de un programa también Bueno No me hagas opinar Que si no es no me callo En el fondo sigo teniendo al mar de Tetuliano Anda, corta ya Que si no esto será muy largo Querido espectador ¿Estás cansado de este documental Porque se te hace más largo Que la película titánica cámara lenta? ¿Serías capaz de meter la cabeza dentro de un horno Para dejar de verlo? ¿Estarías a favor de instaurar la pena capital Para que la incumpliera su realizador? Demasiadas preguntas con respuestas Que pueden herir sensibilidades No te preocupes El final está cerca Tan solo nos queda formularnos una cuestión La gran pregunta La gran pregunta La que hemos esquivado a lo largo de todo el metraje ¿Un mindundi? ¿Nace? ¿O se hace? Dos mentes lúcidas nos van a sacar de dudas Una es nuestro filósofo panadero Juan Ripoll Y la otra es Cristina Beltrán Cristina es... Bueno, ya la conoceréis Después de todo lo que hemos visto Es evidente que no Si has nacido en mindundi Vas a morir mindundi No hay más recetas Es imposible cambiar tu suerte Quien diga lo contrario miente Todo está en nuestras mentes Es una cuestión mental Y lo más importante De actitud Si te lees mi nuevo libro ¿Cómo dejar de ser mindundi en 15 días? Conocerás paso a paso las claves Para alejarte de esta lacra Es una cuestión de confianza Hay mucho farsante suelto Imposible No puedes escapar de ello He descubierto que se puede Y todo está en este libro Conciso Bien escrito Con las claves que buscabas Para huir de tu gran mal Los libros de autoayuda No me hagas reír, por favor Y todo por tan solo 35 euros El libro definitivo El libro que estabas esperando El libro que te cambiará la vida Y de regalo El DVD de la final de la Eurocopa Que ganó España contra Italia Y un juego de posavasos No te pierdas Cómo dejar de ser mindundi en 15 días La gente cree que el mindundismo Es como un catarro Que con unas medicinas Se puede curar No, señores No se puede Hay mucho interesado En que esto no se solucione A los poderosos Les va bien Mire La mejor conclusión Que podemos sacar De todo esto Nos la da la cultura popular Conocen la fábula De la rana y el escorpión Ilustra perfectamente Lo que quiero decir Había una vez una rana Sentada en la orilla de un río Y se le acercó un escorpión Que le dijo Amiga rana ¿Puedes ayudarme a cruzar el río? ¿Puedes llevarme en tu espalda? Que te lleve en mi espalda Contestó la rana Ni pensarlo Te conozco Si te llevo en mi espalda Sacarás tu aguijón Me picarás y me matarás No seas tonta Le respondió entonces el escorpión ¿No ves que si te pincho con mi aguijón Te hundirás en el agua Y como yo no sé nadar También me ahogaré? Tanto insistió el escorpión Que al fin la rana accedió El escorpión se colocó Sobre la resbaladiza espalda de la rana Y empezaron a cruzar el río Cuando habían llegado a la mitad del trayecto En una zona del río Donde había remolinos El escorpión picó con su aguijón a la rana La rana sintió el fuerte picotazo Y como el veneno mortal Se extendía por su cuerpo Y mientras se ahogaba Y veía como también con ella Se ahogaba el escorpión Pudo sacar las últimas fuerzas Que le quedaban para preguntarle ¿Por qué lo has hecho? ¿Tú también vas a morir? Entonces el escorpión la miró Y le respondió Lo siento rana Es mi naturaleza En definitiva Somos como somos La gente no puede cambiar Sí se puede Es una cuestión mental Pero la mente sola no puede Necesita ayuda No te olvides de comprar Cómo dejar de ser Mindundi en 15 días No podemos cambiar Nunca podremos abandonar nuestra forma de ser Es nuestra naturaleza En fin Ostras Se me ha hecho muy tarde Tengo que ir a la panadería A calentar los hornos Ha sido un placer colaborar con vosotros Por cierto ¿Cuándo voy a cobrar? ¡Vale! Vuelta a la panadería ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!